¿Qué tal gente de YouTube? Hoy vamos a hacer el desmontaje del Nokia 220. Lo primero las herramientas. Va a ser el kit básico de Nokia solo el AVE Plug Extra. Necesitamos cubrir la pantalla con cinta protectora para que no se raye. Quitamos la tapa trasera, haciendo un poco de presión sobre la cámara y jalando hacia arriba. Removemos la batería como se muestra en el vídeo. Usando el destornillador con la punta Torx 4 quitamos los tornillos en el orden que se muestra. Para quitar la tapa frontal usamos la púa, liberando con mucho cuidado como se muestra. Separamos la tapa frontal. Volvemos a cubrir el display con un poco de cinta protectora. Con la espátula retiramos el teclado de la tapa frontal. Ahora si con la ayuda de la espátula removemos la tarjeta lógica y de la tapa intermedia, en este caso la base negra. Para remover el conector de manos libres vamos a usar el AVE Plug, lo insertamos y jalamos hacia arriba. Con la ayuda de la espátula despegamos el altavoz y con una pinza lo removemos de la tapa. Quitamos los residuos del gasket del altavoz con ayuda de la espátula. Y el que está pegado al altavoz usamos la punta dental o la espátula y lo retiramos con una pinza. Ahora retiramos el auricular con ayuda de la espátula del lado que tiene punta, y lo jalamos con la tenaza, asimismo retiramos los residuos de los gaskets con la espátula. Para remover el display necesitamos desconectar el flex con la espátula, y asimismo los conectores a la tarjeta lógica, teniendo mucho cuidado de no dañar los componentes de esta. Removemos la cubierta metálica y el display. Ahora seguimos por quitar el gasket de las teclas, nos ayudamos con la espátula. Para quitar la cámara usamos la espátula y desconectamos el flex y con esa misma la levantamos. Por último solo removemos el gasket y, listo. Hemos terminado el desmontaje del Nokia 220. Gracias espero y les haya servido el vídeo, deja tus comentarios sobre que modelos de teléfonos Nokia les gustaría ver, a algún cambio de pieza en particular. Dale like al vídeo. Hazte escuchar. Gracias comunidad del internet.